Sí, es una muestra de instalación donde hay más de 31 artistas de la localidad y algunos de Jardín o La Falda. Y bueno, la idea es que vivan la experiencia. Bueno, hay cuatro fuentes de sonido, media inmersiva. Todavía le falta cuatro días un poquito de trabajo para el final, final, digamos. El año pasado hicimos una que era blanco y negro y este año hicimos una instalación más. O sea, se va a llamar mu a todas las instalaciones con un nombre específico. La temática es flora y fauna. Por eso hay sonidos que capaz que se escuchan de fondo. La gente a veces viene media apurada, es como que entra así media apurada y después ves que se quedan media hora, 40 minutos y salen más relajados, digamos. Bien. O sea, dentro de la exposición, ¿qué hay? ¿Cuadro? Cuadro, escultura, pequeñas instalaciones con arena. Hay plantas también. Sí. ¿Carny, cuándo comenzó y cuándo? Y comenzó hace casi siete días, pero bueno, no la dimos a conocer, sino que era la gente que pasaba para que vaya viendo el proceso, porque había muchos turistas. Entonces ahí, un día, por ejemplo, no estaban las plantas, otro día no estaba el cubo. Y bueno, va mutando, digamos, día a día va mutando y yo calculo que en tres, cuatro días estará el final. Cuesta trabajo, tiempo y cabeza. Y pulmón. Sí, es cierto. Pero está bueno porque, bueno, entraron casi mil quinientas personas en estos seis, siete días. Así que es alucinante. Bien. ¿Tenés tu equipo de trabajo? Sí, sí. Las chicas, la verdad, impecables. Y si no fuese también por ellas, Aileen, Camila, Nadia, Micaela. Si no fuese por ellas también. Charlie, ¿qué estás pensando para el resto de la temporada? Bueno, hay unos eventos para chicos, de T3 en la Sala Luis Berti. Bueno, suspendimos la de Notables, que bueno, por problemas de COVID positivo. Pero bueno, si se puede hacer, se va a hacer. Y si no, bueno, la alternativa que hoy tenemos, digamos, es más la sala, ¿no? Bueno, también tenemos la presentación de Horacio Virruín sobre arte rupestre en la Sala Luis Berti. Y algunas cositas que todavía no las sacamos, vamos a ver, pero están programadas, pero esperemos. La programación se va modificando. Totalmente, totalmente. Se va modificando según vaya pasando todo. Gracias, Charlie. Gracias. Muchas gracias.